Si hay alguien que suele sorprendernos con sus testimonios más picantes, esa es precisamente Adamari López, quien no suele guardarse absolutamente nada cuando se le cuestiona abiertamente sobre ciertos temas, tal y como sucedió recientemente en Desiguales, donde habló sin tantita pena de lo intensa que fue su vida íntima con Tony Costa durante su embarazo de la pequeña Laia. La chaparrita de oro compartió que a ella nunca se le fue el apetito de estar con Tony durante la gestación de su única hija, sino que sucedió todo lo contrario, pues en todo lugar y a toda hora quería tener encuentros con su entonces pareja, sin importar que estuvieran en un lugar privado o en público. Fue tal el deseo que llegó a sentir que Ada compartió que ella y Tony se escaparon al baño del hospital, donde nació Laia para satisfacer sus más bajos instintos en las horas previas al nacimiento de su pequeña y adorable hija. Si bien es cierto, es común que las mujeres no tengan deseos durante el embarazo, también es verdad que no existe una regla para ello, pues hay otras, como el caso de Adamari López, que las hormonas se les alborotan al máximo, por lo que buscan el más mínimo pretexto para estar con su pareja, donde sea y cuando sea. Yo todo el tiempo quería, siento que fue una etapa súper linda, en donde también siento que me enamoré más del papá de mi hija, comentó la también titular de quien caerá. Hasta el final, yo estoy en el hospital y me lo llevaba para el baño, todo el tiempo, ay qué maravilla, comentó Ada sobre esos momentos que vivió poco antes de convertirse en mamá. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.